La primera exposición nacional de ilustración botánica fue inaugurada el pasado 7 de mayo del Museo Calderón Guardia. Gracias al Jardín Lancaster de la UCR, este año nuestro país se une a la cita internacional de la Asociación Americana de Artistas Botánicos, en la que participan 25 países y que reúne plantas de seis continentes, con el objetivo de destacar la importancia de la diversidad botánica en el mundo. Hacer un concurso para poder ingresar en el circuito de la ilustración botánica y también rendir homenaje a Rafael Lucas Rodríguez Caballero, entonces esto permitió ir poco a poco diseñando el corpus de la exposición. Creo que es de muchísimo interés y reúne la pasión de los costarricenses por la botánica exclusivamente en la ya conocida por todos nosotros, culto a las orquídeas. Usted podrá ver las 50 obras seleccionadas que concursaron y que conforman esta exposición, que incluye una sala didáctica sobre historia, técnicas, proceso y reproducciones de las primeras obras históricas con rigor científico. Además, un espacio demostrativo de la validez de la alta tecnología en el desarrollo de la ilustración botánica y la obra retrospectiva propiedad de la Universidad de Costa Rica, del reconocido artista y científico Rafael Lucas Rodríguez Caballero, pionero en este tema. El Jardín Botánico Lánkester tiene una gran tradición en realizar documentación gráfica de orquídeas. Se pensó en promover la idea de esta exhibición de arte botánico para que la comunidad de artistas tuvieran un foro común para poder exhibir sus obras y al mismo tiempo aprovechar a que no solamente que ellos den a conocer sus obras, sino que también el público en general se eduque, que es el arte botánico. Las obras concursaron por la medalla Lánkester y dos menciones honoríficas, las cuales fueron entregadas durante la inauguración de la exposición, la cual estará abierta al público hasta el 26 de mayo.